Hola, Adora. ¡Katra! ¡No puedes hacer esto! Bueno, hola a ti también, Adora. Ejército maligno de otro mundo. Uno nunca se aburre contigo. ¡Katra! ¡Por favor, no! Adora. ¡Adora! ¡Adora! ¿Desde cuándo te quedas dormida? ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Es que estaba soñando raro. Sí. Solo fue un sueño. Ya ven. Levántate. No podrías haberlo hecho sin mí. Claro, Katra. ¡Oye! Capitana de la Fuerza, no sabía que... ¡Ay, Capitana de la Fuerza! ¡No me lastime! Sí, no te emociones. No hagas tanto alboroto. ¡Guau! No puedo creer que te caiga bien. Eso es tan gargonzoso para ti. ¡Ya basta! ¡Quítate! ¡Esto no es porque me caerás bien! Perdón. Esperen. Tienes algo justo... ¡Aquí! ¡Adora! ¿Qué te pasa? Y yo estaba corriendo. ¿Por qué estaba corriendo? Ok, ok. Cálmate. No puedo calmarme. Recuerdo una espada, una luz brillante y tú estabas... ¡Au! ¿Y eso qué? ¡Perdón! Estabas enloqueciendo y... Todo será perfecto si nos quedamos juntas. ¿Y si no estamos juntas? ¿Y si todo sale mal? ¡Katra! ¡Adora! Te volviste loca. No iré a ningún lado. ¡Katra! ¡Quítate! ¡No volveré a dejarte atrás! ¿Por qué no te quedas? Ahora tenemos lo que siempre quisimos. Pero no es real, Katra. ¡Katra! ¿Te tardaste mucho en llegar? ¡Katra! ¿En serio? Pensé que tendría que secuestrar otro pueblo para captar tu atención. ¡Ay! Si te pierdes la cena, yo también lo haré. ¡Viste! ¡Cena con tu nueva amiga Loni! Se supone que eres mi amiga. Soy tu amiga, Katra. Yo siempre voy a ser tu amiga. ¡Katra! ¿Adora? ¿Katra? No pareces alegre de oírme. No hay tiempo. Recibe estas coordenadas ahora. ¡No vengas! ¡No importa qué! ¡Escúchale! ¡Adora! ¡Lo siento! ¡Por todo! Creo que Katra me salvó. Pero... ¿Quieres volver por ella? No puedo dejarla ahí. Tengo que intentarlo. Hola, Adora. Katra, escúchame. Sé que estás ahí. No me voy a ir sin ti. Ya todo está muy bien. Ahora estás con primero. ¡Ah! 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 ¡Ambas sabemos que no importo! ¡A mí me importas! ¡Eres una idiota! ¡Sí! ¡Lo sé! ¡Voy a llevarte a casa! ¡Ah! Lo prometes. ¡Lo prometo! Adora. ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Por el honor de ¡Renco! ¡Ah! Por favor, Katra. Aún no se termina. ¡Ah! 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 Prometí llevarte a casa y es exactamente lo que haré ¿Por qué te portas así? ¡Te salvamos la vida! Te dije que no volvieras ¿Hubieras preferido que te dejara morir? ¿Qué te importa? ¡Sé que todos me odian! ¡Nunca te he odiado! Nunca volverás a verme Adora, espera Por favor, quédate Solo quédate conmigo ¿Qué tal está? ¿Qué pasa? Uy, estamos molestando a Adora Catra, ¿tienes que sentarte aquí? ¿Qué? No estoy haciendo nada ¡Adora, concéntrate! Sí, Adora, concéntrate ¡Tú puedes hacerlo! Las orejitas ¡No lo he! ¡Primera misión de Catra! Voy a matar a tus amigos Por favor, no No Lo siento, me enojé Es algo en lo que estoy trabajando Ay, ¿en serio? ¡Sí! ¡Ahora por favor! Oigan, vengan aquí Es momento de que conozcan a todos ¿Segura? ¡Frusta! Es una larga historia Pero Catra está con nosotras ahora, ¿ok? Pero no me gusta su cara Ella puede vivir con eso Oye, apuesto que aún puedo vencerte en la fragua Ay, ¿por qué siempre hacías trampa? Por favor, ven Puedes Sernos de mucha utilidad Está bien Solo lo haré para asegurarme de que Shadow Weaver no intente nada No porque me agradezco Oye, ¿estás? Estoy bien Catra, todo saldrá bien Créeme ¡Ahora! Estoy bien, estoy bien ¿Acaso saltaste al fuego por mí? ¿Qué? ¡No! ¡Cállate! No vayas a ir Catra, no hay tiempo Alguien debe llevar la falla ¿Por qué tiene que ser Adora? ¿Qué le va a pasar a ella? ¡No! ¿Qué pasa contigo? Shadow Weaver te está sacrificando ¿Por qué no te das cuenta? Porque aunque así sea Es mejor a que Ordiano consiga el corazón y destruya el universo Ya no hay opciones Es la única forma ¡Ahora! 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 Catra ¿Tú solo te irás? ¿Por qué? ¿Por qué eres así? Porque siempre sacrificas todo por los demás ¿Cuándo elegirás por ti? ¿Qué es lo que quieres, Adora? Solo no quiero quedarme a presenciarlo Tatra, por favor, quédate No voy a volver ¿Tú viste lo que pasó? Adora prefirió a Shadow Weaver, ¿ok? No a mí Adora no me quiere No como yo a ella Hola, Adora ¡Catra, viniste! ¡Adora! Así que haz algo bueno y ayúdame a salvar a Adora Antes de que sea demasiado tarde Hola, Adora ¡Catra! Adora, espera ¿Catra? ¿Catra? Ven Tenemos que irnos Sin Shira La magia va a destruirme Lo siento, Catra Está bien Estoy lista No ¡Catra! No No te dejaré Pase lo que pase Me quedaré contigo No, 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 no Adora Adora, despierta Lo siento Adora ¡Adora! ¡Déjame hacerlo! No No, no la dejes tocarme Me torturará Siempre tienes que ser tan dramática Te escapaste Por esta vez ¿Si vienes? Hermoso deseo Adora Adora Por favor Tienes que despertar Ya es tarde Fracasé ¿No lo entiendes? ¡Yo te amo! Siempre lo he hecho Por favor Quédate ¿Me amas? Eres una idiota Yo también te amo Ya se acabó Podemos devolver la magia al universo ¿Qué opinan de un viaje del escuadrón de los mejores amigos? ¡Obviamente! Claro que iré contigo, tontita